Indiscutiblemente, este es el mejor lateral izquierdo en la actualidad del fútbol profesional colombiano. Para ser lateral izquierdo, es muy completo, cumple ambos roles y es muy fundamental en la saga del fondo. Y en el ataque, mmm, super hiper mega fundamental. Hace ratos, en el fútbol colombiano no observábamos uno de gran magnitud, que tuviese esa virtud para con su primer paso hacia adelante, proyectarse de inmediato al ataque por la banda izquierda. Y para terminar de ratificar todo lo bueno de este jugador, tiene gol, una verdadera máquina completamente. Ahora, estamos claros que el fútbol es un deporte de momentos, o sea, va a ser utilizado quien esté jugando mejor. Y en la selección Colombia últimamente hemos probado con varios jugadores, donde unos han respondido y otros no tanto. ¿Por qué no probar con fuentes si está teniendo su mejor momento? Y no solo desde esta temporada, hacen varias, viene jugando re bien.